Sonson se unió a la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Aunque esta fecha se celebra el 5 de junio, la institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonson fue conmemorada días antes con la realización de diferentes actividades lúdicas y educativas. En nuestra institución quisimos hacerlo de una manera reflexiva, no realizar un acto cívico, sino actividades de reflexión y afortunadamente contamos con el acompañamiento de las entidades ambientales del municipio. Los grupos de agropecuaria décimo y once se encuentran en un debate sobre mitos y verdades del cultivo del aguacate que sabemos que es un cultivo que se está manejando mucho acá en nuestro municipio. Los de salud que es décimo y once A están recibiendo una charla sobre manejo de especies invasoras. El grado noveno iba a ser una reforestación y tenemos 100 árboles nativos para realizar la siembra. La íbamos a realizar hoy, pero debido a la lluvia va a haber que postergar esa actividad. Los grados de octavo están recibiendo una charla sobre la huella humana para realizar una reflexión de cuánto contaminamos nosotros los humanos en todo nuestro trayecto de vida. Los grados séptimos y novenos están recibiendo un cineforo sobre páramos de gran importancia y pues sabemos que en el municipio de Sonzón tenemos una gran reserva porque somos afortunados de tener un páramo en nuestro municipio. Los niños de primaria están realizando actividades ludicoeducativas, también con temáticas como el manejo de residuos sólidos, centro de convivencias trabajando el tema de cómo me respeto, respeto mi entorno. Y los niños de preescolar y primero también están realizando actividades recreativas, todas en torno al medio ambiente, donde los niños más chicos están haciendo compromisos con su medio ambiente. Sabemos que para los niños a esta edad los compromisos son algo digamos muy serio y muy representativo para ellos. Entonces de esa manera buscamos que toda la institución reflexione y se comprometa con el medio ambiente. La mejor forma de que los niños y jóvenes creen conciencia sobre la importancia de conservar la naturaleza es mostrarles pequeñas y cotidianas acciones que hacen la diferencia. Los docentes de LITAS han estado ya muy comprometidos con los jóvenes, se han brindado ya varias veces este año esas charlas, este tipo de manejos y acerca del cuidado de lo que es el tema de basuras, el arrojo de lo que, de toda esa parte pues así como de contaminación. Se han brindado las cátedras ambientales en el cual pues los jóvenes ya ellos mismos por conciencia ya inician a recuperar espacios que antes no se protegían y ahora sí se está manejando mucho más en el transcurso del año. Como siempre lo he dicho, fomentar en los jóvenes y en los niños el sentido de pertenencia con los recursos naturales y propender por el desarrollo sostenible porque finalmente hay que dejarle una herencia importante a todas las generaciones futuras. Un joven y un niño que crece con una mentalidad conservacionista será un adulto responsable con el medio ambiente, entonces estamos prestando en esta administración especial atención a toda esta población como esperanza pues de un cambio a nivel futuro. Es de resaltar que la motivación por cuidar el medio ambiente no puede venir únicamente de la escuela ya que si las buenas prácticas no se reproducen en la casa terminan por perderse u olvidarse.